Mientras eso está, hablemos del plan de desarrollo del municipio de Yopal, que fue ya aprobado con 11 votos, donde en este momento se dejó ver por parte de 6 concejales el inconformismo, porque algunas propuestas que se habían dejado en el programa de gobierno no quedaron plasmadas dentro del plan de desarrollo del municipio de Yopal. Así lo ha dado a conocer a través de sus redes sociales el concejal José Luis Avendaño, quien presentó allí esas adendas, las cuales al parecer no tuvieron cabida dentro de la votación o el estudio que se le realizó al plan de desarrollo de la capital, que ayer ya tuvo los 11 votos positivos, con los cuales se fue aprobado por el Consejo Municipal. Consejal José Luis Avendaño, tengo usted buenos días y bienvenido a Contacto Noticias. Hola William, y un saludo muy especial a Marta y asimismo a todos los radioescuchas que nos siguen también por las redes sociales. Efectivamente, el día sábado sobre las 3 de la mañana se dio por finalizado el debate en plenaria, en sesión plenaria del Consejo Municipal, donde fuera aprobado el plan de desarrollo con una cantidad de 11 votos de los 17 concejales que pertenecemos a la corporación. En mi caso personal, mi voto fue negativo en la medida en que durante todo el ejercicio de estudio, de trabajo, sobre el documento plan de desarrollo, pues se le hicieron proposiciones, se le hicieron observaciones al plan de desarrollo en algunos temas específicos, muy puntuales y que la administración municipal, pues no las tuve en cuenta. Yo quiero recordarles que hace cuatro años, cuando se presentaba el plan de desarrollo del entonces, John Jairo Torres, se hizo la oportunidad en que él reconocía algunas observaciones, algunas proposiciones que eran para enriquecer y ser un poco más ambiciosos en ese documento, y así no las aceptó. Asimismo, cuando se presentaron las atípicas, el alcalde de entonces, Leonardo Puentes, también se le hicieron algunas observaciones, algunas proposiciones modificatorias, y a bien tuvieron aceptarlas e incluirlas, pues no todas en las dos oportunidades que yo menciono, pero sí se tuvieron en cuenta algunas. Permítame, consejera Jaime Avendaño, ¿cuáles fueron esas observaciones que ustedes consideraron pertinentes dentro de este plan de desarrollo y que no se tuvieron en cuenta? Alcalde, el alcalde lo tiene bien claro, nosotros hubo una de las más de interés social en el sector académico, como lo fue la de incorporar en ese plan de desarrollo una metaproducto que después es específica en el sentido de construir, proyectar la construcción y apartar los recursos suficientes para la sede del centro social. Bueno, esta proposición va a encambiar obviamente porque en declaraciones previas, tanto por el señor alcalde como por el presidente del consejo, se manifestaba de que existía la firme intención de cambiarle el sitio a la sede del centro social. Hombre, la pretendían cambiar o la pretenden cambiar porque en el plan de desarrollo pues quedó así, eso no quedó específico, no quedó claro. ¿Sí? Hacia la comuna 6. Se sabe que uno de los ítems o de las circunstancias de vida que se le, para que le otorgarle un cupo estudiantil a un menor, es precisamente su círculo habitacional o residencial cercano a la institución. ¿Qué van a pasar con esos 1.800 niños donde se proyecte la construcción? De aquí a mañana en 3, 4 años, niños que llevan, tienen ahorita en primaria. Concejal, permítame algo con respecto a ese tema. Es que revisando el material nos decían ya que existe la escritura de ese terreno a favor del colegio centro social. O sea, ese terreno ya tendría escrituración y está destinada para ese colegio. Estando en esas condiciones, aún así el municipio puede tomar la decisión de cambiar y pasar el proyecto de acuerdo a ustedes como concejales para cambiar el uso de suelo para esa institución educativa. Dentro del debate, en los procesos administrativos y también jurídicos, las cosas como se hacen, pues también se deshacen de manera legal y formal. Ellos prácticamente en el debate se dejó entredicho por el mismo alcalde en donde yo prácticamente le criticaba dentro del debate de que como dice una cosa, dice otra. Porque manifestaba es que la Policía Nacional me ha puesto un ultimátum, me ha puesto una presión en el sentido en que es la policía o es la institución policial. O es la policía o es la institución educativa, perdón. Y posteriormente, en su misma intervención, en ese mismo momento, manifestaba que no, que la policía ya le había dicho que no necesitaba y no quería las exituras. ¿Al fin qué? ¿Sí o no? Y que de esa forma había quedado concebido, y quedó concebido en el plan de desarrollo, la idea de estudiar a futuro si era posible que la institución quedara ahí cerca al comando o a esta sesión de policía municipal. Esa es la intriga que nos genera. La concejal Jessica Bella hacía una argumentación clara y pesita con respecto a los riesgos de seguridad por la ubicación de la institución cerca a la institución. Y claramente no existe ningún riesgo. Según la sentencia, ella misma extrajo y pudo leer y nos explicó ahí en el debate. Esa era una de las circunstancias claras y precisas que había allí con el propósito de que al menos se nos reconociera este punto. Pero cuando uno hace el trabajo, uno hace el estudio, quiere ser propositivo, entonces lo llaman a uno de que queremos hacer show, que uno quiere generar protagonismo. Claro, porque es que estamos en lo político. Y en lo político, Marta, usted tiene que generar protagonismo, tiene que generar... Concejal Jaime Avendaño, le voy a pedir en lo político que sea breve. Vamos con otras observaciones modificatorias que ustedes dijeron, esta la necesitamos y tampoco nos la escucharon. Ya nos dijo, una es la meta que quería que quedara como meta-producto, lo del centro social y no quedó. ¿Qué otra situación podemos develar acá de ese plan de desarrollo? Vea, Martica, otra de las proposiciones que se presentó, y esto tiene tanto el largo como de ancho, y es lo siguiente, hacerle un estudio específico y de revaluación al Estatuto Tributario del municipio de Yopal. Una de las propuestas que yo obviamente incorporaba y expuse en su momento era que en el Estatuto Tributario, Marta, existen una tasa agravable para los predios rurales. Cuando usted tiene un predio de menos de 61 hectáreas, la tasa agravable está en 3.5. Y de ahí en adelante está al 12%. O sea, la diferencia es abismal. Si usted tiene una finca de 61 y su vecino tiene una finca de 62 o 63, pues inmediatamente la diferencia es muy abismal. ¿Cuál era la propuesta? Obviamente que en aras de darle cumplimiento al discurso del alcalde de generar beneficios, o no beneficios ni alivios, sino bajar la obligación tributaria de muchos contribuyentes del municipio de Yopal como el impuesto predial, pues inmediatamente ampliar de 65, ojalá 200 o a 300 hectáreas, para que sean grabadas con el 3.5. O en su efecto, las que están en el 12%, bajarlas al 7 o al 8. Pero tampoco se incluyó dentro del plan de desarrollo, pues la opción o la posibilidad de reestructurar y rehabilitar. ¿Esto por qué? Pues vemos la pandemia, estamos en una oportunidad grandísima para darle beneficios a los habitantes de todo el territorio municipal y nacional, en nuestro caso municipal, para mejorarle la calidad de su capacidad adquisitiva en el sentido de la producción que tenga el campo, ¿no? Eso era una proposición, pues, una valedera, que iba acorde con las propuestas, con el discurso de campaña de Luis Eduardo Castro, nuestro alcalde. Concejal. No fue posible tampoco tener en cuenta. Concejal. Entre ellos, obviamente, pues también el tema de disminuir todas esas tasas agradables en el tema de impuesto alumbrado público, en el tema de impuesto predial, y obviamente también tocar el tema del ICAO. Concejal Avendaño, hay otro tema también que ha generado bastante inquietud en la ciudadanía y sobre todo en varios abogados que a través de redes sociales presentaron sus posiciones en materia legal y es este tema del cobro de las estampillas en el que finalmente el tribunal terminó diciendo no, no es válido, no es viable eliminar el cobro, dejar en cobro cero el tema de las estampillas. Claro que sí. Gracias por la pregunta, Johan. Yo me siento, pues también tengo que manifestarlo a gusto con la decisión del tribunal, pues fue la posición que asumimos nosotros, en donde decíamos desde un principio de que el decreto en ningún momento le da la oportunidad al municipio de Yopal de reducir a cero, prácticamente eliminar, eliminar la tasa agradable o el impuesto que se paga o la tasa más bien, la tasa para fiscal, ¿sí? que paga cada contratista por un beneficio que recibe, que es generar obviamente un negocio económico con la administración municipal y que muy seguramente de aquí las leyes están previstas para que él tenga una plusvalía y unas ganancias. Tampoco va a trabajar gratis, pero de ahí tiene que aportarle a esas estampillas que bien lo dijo el tribunal administrativo, son inflexibles, ¿sí? Por mandato legal y constitucional, y más aún con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en donde las personas de la tercera edad tendrían mayor protección en estos momentos porque son las personas más vulnerables frente al virus. Una circunstancia que se salió de los cabellos, yo vea, en el debate en donde estábamos discutiendo los alivios tributarios, aún con todas las circunstancias que se estaba dando, aún el mismo abogado de la alcaldía manifestaba que sí, que efectivamente se habían equivocado y que había algún error. El secretario de Hacienda, Mauricio Moreno, insistía conceptualmente afirmando que las estampillas, las tasas parafiscales, eran impuestos indirectos. Por Dios, me tocó corregirle, un impuesto indirecto es el IVA, por ejemplo, en donde el que pagan, el que pagan el IVA no es el que lo recauda, es el que vende, ¿sí? No es el que compra el producto. Son circunstancias ahí en donde hay que aclararle. Y a mí me preocupa mucho el señor alcalde cuando le hicimos estas apreciaciones, entre ellos el doctor Yesí y el doctor Lenín Bustos, inmediatamente manifestaba de que despotricó de nuestras apreciaciones jurídicas y que él creía totalmente y a ciegas en la autoridad, en el tema tributario de sus asesores. Concejal. Y, hombre, con estas apreciaciones, yo digo, por Dios, alcalde, sea más precavido al momento de firmar, porque usted no se puede convertir en un firmón de buena fe. Concejal. Y yo, cuando necesita un alcalde, es por los cuatro años. Sí, señor. Permítanos, es que por el tiempo del espacio noticioso, volviendo al tema del plan de desarrollo, ¿qué fue lo positivo de ese plan de desarrollo? Señor. Desde su punto, ¿cuál fue entonces lo positivo de ese plan de desarrollo? Pues, lo positivo es lo siguiente, que dentro del debate se reconoció que el documento llegó a ser radicado ante el Consejo Municipal demasiado precario, ¿sí? Y que ello fue necesario presentar tres adendas modificatorias. Una de ellas, al menos, incluyeron en una adenda, la tercera adenda, ya sobre las cinco, seis horas, cuatro horas de debate ya iniciado en plenaria, e incluir una meta de reducir el índice de inseguridad en el 20%, ¿sí? Una meta, pues, que yo critico, pero al menos se propuso reducir el índice como meta específica, meta producto. Son circunstancias, obviamente, que ojalá se logren a cumplir dentro de los cuatro años reducir al menos el 20%. Otra cosa que no estoy de acuerdo es que en el documento, obviamente, plan de desarrollo, prácticamente se visió el ordenamiento para el municipio. Hombre, hay que ser responsables. Los municipios, las finanzas del municipio no están para soportar más aún cuando tenemos un servicio a la deuda por más de 19 mil millones de pesos y que este año hay que pagar casi como alrededor de 9 mil, 10 mil millones de pesos. Y el recaudo, ¿dónde está? No podemos asumir un recaudo óptimo en la medida y en las circunstancias de la emergencia económica y social que estamos viviendo. Eso por rescatarle al plan de desarrollo. Bueno, listo. Conseja, le damos las gracias a usted por estar en contacto con Noticias. Quedan pendientes algunos punticos que tienen que ver con los compromisos que se dieron, digamos, en campaña, en el programa de gobierno, como lo de viviendas. ¿A cuántas viviendas se van a hacer según el plan de desarrollo? Sí, señora, así es. Las 15 mil viviendas pues quedarán en un próximo documento o papel que pueda proyectar el municipio porque en el plan de desarrollo no quedaron visionadas. Ya. Pues muchas gracias a usted por estar en contacto con Noticias. A ustedes, Marta, muy amables y un saludo muy especial a toda la opinión. Ocho de la mañana, treinta minutos.